aquí seguimos aquí continuamos y hay algo que te quiero decir y si me animo vuelve alejandro lerner a la ciudad de rosario y estamos acá en comunicación con él para hablar de este nuevo show que va a traer ahora el 20 de septiembre le las tengo y muchísimas otras cosas cómo estás alejandro y a lucas cómo estás muy bien acá recién llegado de eeuu contento me voy a tocar a rosario y voy a festejar el día de la primavera muchas gracias gracias por hacerte un tiempo para dialogar con nosotros gracias a vos sobre todo por estar acá para dialogar un minuto con tu gente contame un poco antes que nada qué es lo que te vibra al saber que vas a volver a la ciudad de rosario y es volver a esos lugares que te dieron el primer empujón no cuando tu carrera se confirmaba era ir a tocar a rosario y llenar el las tengo y bueno vamos a volver a ese teatro legendario lo vamos a volver a llenar con una banda muy rockera donde va a haber de todo a ver rock pop lentos rápidos así que estaba está buenísimo ahora esta vez si bien hay muchas canciones y muchos ritmos que vos estás mencionando el poco está puesto en los lentos en los temas lentos porque las generaciones nuevas se lo están perdiendo hay generaciones nuevas bailan perreo bailan reggaeton el trap pero le falta el abrazo que la que te pongan las manos arriba de los hombros vas a agarrar de la cintura chapar todo eso con una canción melódica romántica donde uno le pueda hablar a su amor en el oído eso no está entonces no es que el concierto va a ser de todo lento porque yo tengo de todo ahí es muy dinámico el show pero empezamos a darle fuerza a varias canciones que están hiladas entender que es como un popurrí de canciones lentas y la gente los que se animan porque hay ciudades donde la gente se anima otros se miran a ver no no me da vergüenza otro le dan con todo y se abrazan y lloran y se emocionan está buenísimo si bien hay muchas canciones románticas que todos conocemos y todos hemos cantado hay también otras canciones como indulto como todo a pulmón otras canciones que van más hacia lo introspectivo hacia otro lugar canciones como confesiones frente al espejo que mi favorita personal que apuntan un poco a mirarse en ese espejo interior que dice ese tema como también tiene muchas otras canciones que van por estos lugares que es lo que te resuena internamente con estos temas y siempre es un viaje emocional para mí no porque cuando canto todo a pulmón canto las confesiones frente al espejo es una canción que compuse cuando dejé el país me fui a vivir a eeuu por dos años y entonces vuelve toda esa ese aroma no esa emoción que hizo que vos un día escribas esa canción y que quede documentada para siempre y es un viaje o sea que volví de miami ayer tocamos en un lugar llama la escala que estaba explotado y por supuesto había la mayoría en argentinos muchos se fueron hace 10 hace 20 hace 30 y entonces lo que les pasa a ellos con las canciones es muy fuerte porque ya no no están acá viven el desarraigo no entonces esa es la diferencia con tocar en mi país y que la gente comparta conmigo la misma realidad digamos no pero es lo mismo y la gente me venía y me decía fue un viaje para mí me decía algo que me gustaría saber respecto a lo que está mencionando con 40 años de trayectoria una historia a ver tan extensa tan prolífica entre todas las canciones que componen tu repertorio como así para seleccionar solamente algunas algunas para para este espectáculo en un espectáculo de dos horas salvo que el show del espectáculo dure no sé esta vez unas tres horas y media que el público no se va a poner nada mal es un buen problema viste es un buen problema tener opciones de repertorio están los temas que no pueden faltar porque hay temas que no pueden faltar y están los temas que tengo ganas de tocar y están los temas nuevos que va a haber en rosario también así que entre los tres niveles emocionales de los temas que no pueden faltar los que tengo ganas de tocar y de pronto son temas infaltables pero los voy cambiando por ejemplo secretos pasó de ser una balada a hacer un reggae y así van pasando y cambiando para que yo también me pueda mantener el entusiasmo de más de cuatro décadas tocando las canciones respecto a lo que está mencionando estas canciones que tenés que tocar si o si no te ha pasado alguna vez de ser reticente a cantar ciertas canciones o cantar o cansarse cansarte vos de ciertas canciones como por ejemplo en su momento papo no quiso cantar más mi vieja o valeria lynch no quiso cantar más amame en cámara lenta o sineido con no lo quiso cantar más nothing compared to you porque decía que ya no sentía conexión emocional con esa canción te ha pasado algo así con alguno de tus temas algunos algo pero muy poco te digo muy poco porque yo todavía siento ese divertimento de que la gente esté entusiasmada viste porque uno no canta para 11 cuando se convierte en un artista el arte es cuando tenés un espectador si no canta solo en tu casa cantar lo que querés entendés pero cuando vos cantas para la gente y la gente te da todo ese amor y ese aplauso y esa energía y todo lo que sucede emocionalmente en ellos que te llega en el pecho te pega también una trompada emocional me ha pasado sobre todo quizás más con ritmos que con con canciones entendés hay hay canción que dije bueno esta la quiero cambiar la cambié de una forma la cambié de dos la cambié tres la cambié cuatro después dije la voy a dejar descansar y de pronto pasa un tiempo y vuelve la esa canción y vuelve refrescada como que la dejaste descansar un rato y otra vez te divertí tocando y bailando y cantando sobre esto que está mencionando también recuerdo allí por el año 2004 por ejemplo yo estaba en sexto grado y te íbamos a ver el estadio cubierto de news abarrotado de gente con ocho mil personas donde vos estaba presentando buen viaje y revisaba también todo este repertorio todas estas canciones que te pasa por ejemplo al revisitar estos temas como se resignifican mira en buen viaje apareció por primera vez después de ti ya no hay nada y eso mega hit o sea yo creo que quizás sobre todo en algunas regiones es el tema que más se ha mantenido vigente de toda mi carrera después vino la nueva versión con rusher king y se renovó y se incorporó nuevas generaciones de chicos de cinco años ocho años cantando después de ti ya no hay nada entonces en buen viaje apareció esa canción fue un gran disco buen viaje la verdad que recontra pegó y gracias a dios después siguieron pegando otros y otros han pegado antes yo creo que la carrera tiene una gran parte de esfuerzo tiene una gran parte de vocación pero tiene mucho de agradecimiento mientras vos mantenés el agradecimiento y la el entusiasmo que te da ir a tocar entender yo a la edad que tengo llegué ayer de un show mañana tocó pasado mañana en la trastienda el fin semana próximo tocó en rosario y en santa fe luego vamos a viajar por europa tengo 13 ciudades en europa con conciertos yo creo que lo que la gente necesita ver de su artista es que mantiene el fuego sagrado de querer subir un escenario y dar todo y ahora que lo mencionas a rusher king por ejemplo con que otros artistas de esta generación o de otras generaciones te gustaría reversionar tus temas y hacer un buen dúo un buen featuring mira me gustaría cantar con este a ver me gusta lo que hace vos me gusta lo que hace el trueno me gusta lo que hace este que eso ya que ya cante con elegante ya cante con ulises bueno cante con la conga cante con los mía este nikki nicole me encanta me encantaría hacer una canción con ella este me encantaría hacer algo con el gordito granados también hay más hay mucha gente que el respeto que valoro y me encanta anahuel penisi también como artista me parece un artista muy completo músico cantante muy talentoso hay muchos ale y muchas de las reversiones de estos temas y serán que seguramente se van a dar muchas de estas colaboraciones serían verdaderamente insólitas y hablando un poco también del orden de lo inusitado de lo insólito algún hecho anecdótico algo de los últimos años de estos últimos años de tu carrera que fue lo más insólito que te ocurrió que no puedas contar algunas cosas las puedo contar y otras que no las puedo contar pero de las que puedo contar me acuerdo después de haber hecho la gira con carlos santana por por eeuu y por centroamérica estoy en los ángeles y casualmente veo que él va a tocar entonces le pido me comunico con su edu con su personal manager y le digo hola cómo estás soy alejandro che estoy acá en los ángeles me gustaría ir a saludarlo a santana y darle un abrazo me dijo como no te damos pases para que llegues con el auto te damos entradas y te damos una credencial y de pronto bueno fui un ratito antes lo fui a saludar a carlos después agarré mis entradas y me fui a sentar y de pronto en medio del concierto carlos dice ahora quiero presentar a mi amigo alejandro lerner y yo estaba sentado en la butaca entonces tuve que ir corriendo al escenario y había un señor grandote que cuidaba de seguridad y le digo mira me estás llamando carlos para subir sí claro claro que te estás llamando a vos al final vio mi nombre en la credencial y escuchó que dijeron alejandro lerner y me ayudó me agarró así como el cinturón y me tiró arriba del escenario de frente y entré por adelante al escenario entré desde la platea este me levanté a lo agarré a carlos le di un abrazo y empecé a cantar y así así fui la última vez que toqué con él como invitado volviendo justamente un poco al el motivo del espectáculo del concepto respecto de los lentos hay canciones que hiciste como la isla de la buena memoria otros temas como volver a empezar como indulto que ya la mencionamos otra dedicada a los héroes de malvinas por ejemplo también a día de hoy con lo que estamos viviendo cómo se resignifican estas canciones algunas cosas las puedo contar y otras que no las puedo contar pero de las que puedo contar me acuerdo después de haber hecho la gira con carlos santana por por estados unidos y por centroamérica yo estoy en los ángeles y casualmente veo que él va a tocar entonces le pido me comunico con su con su personal manager y le digo hola cómo estás soy alejandro estoy acá en los ángeles me gustaría ir a saludarlo a santana y darle un abrazo me dijo cómo no te damos pases para que llegues con el auto te damos entradas y te damos una credencial y de pronto bueno fui un ratito antes lo fui a saludar a carlos después agarré mis entradas y me fui a sentar y de pronto en medio del concierto carlos dice ahora quiero presentar a mi amigo alejandro lerner y yo estaba sentado en la butaca entonces tuve que ir corriendo al escenario y había un señor grandote que cuidaba de seguridad y le digo mira me estás llamando carlos para subir sí claro claro que te estás llamando a vos al final vio mi nombre en la credencial y escuchó que dijeron alejandro lerner y me ayudó me agarró así como el cinturón y me tiró arriba del escenario de frente y entré por adelante al escenario entré desde la platea este me levanté a lo agarré a carlos le di un abrazo y empecé a cantar y así así fui la última vez que toqué con él como invitado entonces sale invitamos a la gente bueno eso es el sentimiento es distinto una cosa es el éxito comercial hoy el éxito radial y otra cosa es saber documentado un suceso de nuestra vida como como país como sociedad como pueblo y que eso se mantenga en la historia como como un documento cultural no porque cantar indulto sigue siendo igual de fuerte y emocionante que antes después últimamente no sé si escuchaste una canción mía que llama mi argentina es una nueva que tiene que ver con esa responsabilidad que yo siento de que hay cosas que que siento como ciudadano argentino y que no puedo dejar de escribir yo no hago solamente canciones para que pasen en la radio hago canciones porque tengo una necesidad infrenable de de poder plasmar cosas que siento no por mi país en las buenas y en las malas muchas gracias gracias sale por estar ahí del otro lado y allí nos vamos a ver por supuesto en el astengo este 20 de septiembre muchas gracias el 20 de septiembre verdad el 20 de septiembre tengo vuelvo a ese teatro legendario vamos a reventarlo va a haber de todo mucho rock del comienzo va a haber pop va a haber r&b va a haber balada va a haber lentos así que vengan con ganas de pasarla muy bien y va a ser un mágico encuentro para todos gracias gracias brevísima pausa brevísima pausa y mientras van comprando las entradas las pocas entradas que quedan seguimos con mucho más de somos secos los en el a un un ah